Incertidumbre entre los agricultores afectados por el volcán, cuyas fincas quedaron aisladas por la lava, se agota el tiempo para recibir la segunda convocatoria de ayudas de reconstrucción del gobierno de Canarias y temen perder la subvención. No saben si van a poder tener pistas para poder acceder a lo que son las fincas más adentradas en la colada. Si no se dispone de acceso, pues evidentemente van a tener que renunciar a la ayuda cuando salga la resolución. Preocupación también entre quienes siguen a la espera de recibir una indemnización al haber renunciado a sus fincas. La promesa que se hizo en su momento de que esas fincas iban a ser indemnizadas, así como las fincas que han sido ocupadas por las dos principales vías, tanto la carretera de la costa como la carretera de las norias, que tampoco los agricultores a día de hoy saben de esas indemnizaciones. El proceso de recuperación de fincas se hace de manera progresiva, empezando por las que están al borde de coladas, haciendo posible que muchas de ellas ya estén reconstruidas, mientras otras esperan a ser accesibles para iniciar su proceso.